Decir te quiero Salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén En la espalda de tu luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, 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 perdóname Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros pratos, otro cuerpo y otra piel Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname No busques un motivo por qué, simplemente no me equivoqué, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname No podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde esté y con quien esté Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario, le ames a diario Me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Por más Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperándome Estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés Donde estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Donde estés Donde estés Donde estés, aunque le demuestres lo contrario, y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía, y buscarás la de él Donde estés Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque me demuestres lo contrario y le ames a diario Perdóname si te ofendí al pedirte si querías compartir tu cuerpo y calma junto a mí Antes de ti, mi vida fue como un volcán apagado, como un gavilán atado Como un sueño que quiere vivir Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Después de ti, después de ti, no miraré hacia atrás No habrá un lugar jamás para nadie más Pero por favor, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Seja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Seja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí Estoy enamorado como un loco de ti, enamórate de mí Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Me alejaste de tu piel a tu piel y tu boca, mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Cualquier cosa Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo me eslabón Y en tu escalera, no seré capaz de sobrevivir Me tiene enamorado, tan solo me eslabón Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir Si me dejas ahora, mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgar a día y noche, sintiéndose soñador y quijote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca, mi boca Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú, quien aún me tiene enamorado Eres tú, quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú 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 Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel, color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme No hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo Grande y mudo como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo de mí 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 Mi alma Mi alma vibra Mi cuerpo Lo de mí Tierra Escondidas A menores Escondidas Piel de ángel Tengo que amarte Como un cobarde Como un cobarde Algo de mí Ya no puedo Ya no puedo más Estoy harto Lo de mí Conmigo Quiero ser Quiero ser algo Más que eso Melancolía Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí No se enamora Es por eso Que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto De rodar Como una noria Vivir así Es morir de amor Y por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida No quiero más vida Que su vida Melancolía No quiero más vida Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo muy bien Quiero ser algo más que .. Quiero ser algo más que .. Una historia compartida Es una huella que no se olvida amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Buscar refugio en la nostalgia Es como amarte a distancia, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Un camino se me cierra y un silencio que me aterra, amor Lo cierto es que no puedo vivir sin ti Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir Es ver la cara del destino riéndose de mí Vivir sin ti, amor, es no vivir Vivir sin ti, amor, es vivir por vivir Alimentando la esperanza que vuelvas a mí Quisiera retener el sabor de tu amor Y guardar en mí a la mal frescor Acostumbrarme a no verte, a ser frío como tú Dejando a la gente Si te hubieras conocido ayer en vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo Y no te habría dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más Algo más De mi nube bajé Y mi tiempo corre veloz De un vacío siento entre pecho y espalada Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Algo más Algo más Que no acabase cuando la vida se va Algo más 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 No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Con el viento a tu amor La, 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 pon el viento a tu favor La luz de la tarde venía de ti Cuidabas las flores Y al viejo jardín Mandaba despacio simulando la unidad Y tú me llamabas y le dabas de tu pan Soy pobre de un mundo Mendido de Dios Manchado de amor Es ladrón de calor Y vivo en tu puerta Por robarte un solo mirar Soy pobre del mundo Un mendigo de amor Y vivo en tu puerta Para verte tan solo pasar Soy pobre del mundo Soy pobre del mundo Mendigo de Dios Machado de amor Machado de amor Con ti Yo podría Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo Y en el cielo Pasan nubes Del pájaro de nieve Amor Amor Si tu dolor Fuera mío Y el mío Tuyo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Sería Amor Amor Amar No tengo ventana para asomar Mi soledad Amor Y hasta los cristales Y hasta los cristales Del silencio Lloran silencio Amor Si tu dolor Fuera mío Y el mío Tuyo Qué bonito Sería Amor 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 No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre Cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdo Hacia el olvido Amor Si tu dolor fuera mío Y el mío Tuyo 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 Yo no tengo llanto Tuyo Yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire Tuyo 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 ¡Oh, qué bonito sería, amor, amar! ¡Oh, qué bonito sería, amor! ¡Oh, qué bonito sería, amor! ¡Oh, qué bonito sería, amor, amar! 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 ¡Oh, qué bonito sería, amor! ¡Oh, qué bonito sería, amor, amar! 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 Ayúdame a cambiar mis espinas por rosas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor E queria Wasler ¡Cuánto esperé es lo que nunca llegó! Una caricia, una frase de amor Como un regalo llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada, nada. Solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregué quizás, por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé, lo que nunca llegó. Fui como un niño cuando da su amor, que solo espera cariño, nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y en mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Mi alma blanca que está envejeciendo y tengo tanto que darte y todo se está perdiendo. Mi vida camina sobre un alambre. Yo he nacido para sufrir, porque he nacido para ti. Si volviera a nacer, volvería a quererte sin remedio. Si volviera a nacer, volvería a perderte sin remedio. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme un rato o siempre contigo. Si volviera a nacer, volvería a quererte. Sin remedio. Si volviera a nacer, volvería a perderte sin remedio. No hagas caso de lo que digo y déjame quedarme un rato o siempre contigo. Si vas buscando amor por otros caminos, Y acuérdate de mí, soy tu mejor amigo. Todo empezó a ir mal, desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. No lo hagas. No cuento tocar, háblame. No quiere y defiéndeme, no me ignores Antes de cambiar de amigos Pensabas y hablabas distinto Escuchabas a tu corazón Y reaccionabas por tu propio instinto Dice hasta lo imposible Por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas Acéptame como soy Si aún así me ves culpable Hablame o deja que te hable Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Créeme y sálvame Amor, 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 amor Amor, 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 amor Júzgame y niégame Júzgame y niégame O quiéreme y defiéndeme Amor, amor, amor Amor, amor, amor Júzgame y condename Pero no me ignores Amor, 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 amor Amor, 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 amor Júzgame y niégame Pero no me ignores Amor, 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 amor Fueron tantos sueños los que maté por ti Fueron tantos los besos que rechacé por ti Fueron tantas horas muriendo de amor por ti Sin darme cuenta que no eras para mí Fueron tus palabras las que cegaron mi luz Fueron tus caricias como clavos en mi cruz Fueron tus cartas un puñado de papel Sin darme cuenta me arrancaste hasta la piel Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor, tanto amor Que ya no sé qué hacer Fueron tus sonrisas como un regalo de Dios Y tu mundo loco Y tu mundo loco, la locura de los dos Fueron tus alas las que me hicieron volar Sin darme cuenta te fui amando más Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor, tanto amor Que ya no sé qué hacer Fueron mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día serías tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Empezar a clarear Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quién sabe cuándo y dónde Podremos volver a vernos Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos Tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Ni vístete de amor Ni vístete de amor Que algo acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Amor, has nacido libre Sé que no basta con llorar Con ponerme de rodillas Y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si lloro es porque me añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Y aunque llueve sobrevocado Estoy más enamorado Sé que la distancia hace olvidar Y que te duele tanto a ti Como a mí Que el dolor te hace perder la razón No me importa No me importa pedirte perdón No me importa pedirte perdón Perdón Si lloro es porque me añoro Si río es porque le temo al vacío Lucho por estar contigo Lucho por estar contigo Para que decidas volver Otra vez Sé que es difícil compartir Los días y las noches Pero sé que me quieres Como yo te quiero a ti Porque debemos sufrir Porque debemos sufrir Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? que será de mí, si tú te vas, si tú te vas ¡Gracias! A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Seguiremos viviendo momentos que no puedo explicar Bellos momentos que ya son eternos como el verbo amar Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo Estrechamente enlazados y llenos de paz Sintiendo por dentro una luz interior Que sólo tú me das Mi buen amor del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Deseada ternura, deseada locura de juegos prohibidos Desatando, deseada locura de juegos Desatando placeres, descubriendo cómo eres a solas conmigo De espaldas al mundo De cara al amor Sintiendo los dueños el uno del otro Solos tú y yo Mi buen amor Mi buen amor Del mundo yo me río Por hacer tu cuerpo mío Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor surprisa Altyazán Más ¡Gracias por ver! Tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón, mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de ser mía. Ya te quería, ya te quería. Solo tú. Hoy te quiero. Te quiero más todavía. Te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Solo tú. Antes de ser mía, ya te quería. Antes de ser mía, ya te quería. Antes de ser mía, ya te quería. ¿Qué? ¡Gracias! 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 y cierra sus ojos a la realidad, quien está en todo feliz y no pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión, quien no estrecha una mano cuando le ofrecen algo más que amistad, quien no ha escrito jamás una carta de amor que no se atreve a mandar, quien no importa la edad no tuvo un romance en un rincón de un portal y amó bajo el manto de la oscuridad tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón quien si es suyo el error, no llama a quien ama y le pide perdón y a quien no le faltó el valor, colgó el teléfono al oír su voz quien nunca lloró por algo o por alguien que no pudo alcanzar quien no es capaz de perdonar tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón y después de irla con el corazón tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble sin que el cielo se nuble, tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón. Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se nuble. Has llegado de tarde a casa y te he visto muy feliz, me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir, la verdad no es necesaria si se trata de vivir. Mientenme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender. Mientenme, que tus ojos digan la verdad. Mientenme, hace tiempo que ocultamos cada uno su otro y yo, hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor. La mentira nos ha unido, la aceptamos los dos, cualquier cosa sin por tanto antes que decirse adiós. Mientenme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender. Mientenme, miénteme, que tus ojos digan la verdad. Mientenme, miénteme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender. Mientenme, que aún nos podemos entender. Mientenme, que tus ojos digan la verdad. Mientenme, miénteme. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y porque no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se acuesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de ese dulce sufrimiento, que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tus abusos. Siento rabia, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara, el maldito amor que siento. Celos cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. Avento el sueño, de los esporangtве. Evento el sueño, te quema a fuego lento, que me hace tuективo. Avento el esfuerzo, que me hace tu enemigo. Avento el esfuerzo, que te quema a fuego lento. Te quema a fuego lento, que quiero aרב, de que te quema a caso de estos dos pecadores. Tengo que ser tu ojos pensé a tu boca, que te quema a buscar a tu enemigo. Hablemos de algo, callar es peor Hablemos del primer beso, escondidos del mundo en un rincón Hablemos de ti, hablemos de mí Matemos este silencio de un amor que empezó con fuego Y en cenizas quedó Las horas son espinas que el tiempo no perdona Nuestra vida es una rutina Como el compás de un reloj Mañana, ¿cómo será? Si yo te quiero, ¿qué más me da? Mañana, ¿cómo será? Si yo te quiero, para mí será igual Hablemos de algo, callar es peor Es tan largo el olvido y tan corto ha sido nuestro amor Hablemos de algo, callar es peor El destino tuvo prisa y no pensó en nosotros dos Mañana, ¿cómo será? Si yo te quiero, para mí será igual Mañana, ¿cómo será? Si yo te quiero, ¿qué más me da? Hablemos de algo, callar es peor Hablemos de algo, siempre será mejor Hablemos de algo, callar es peor Este amor apasionado Anda todo alaborotado Por volver Yo voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Yo sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos Otra vez Yo llegaré hasta donde estés Y yo sé perder Y yo sé perder Y quiero volver Y quiero volver Y volver Y volver Y volver Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó Pero me llegó el momento De perder Y tú, tú tenías mucha razón Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver Volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Y volver Yo llegaré hasta donde estés Y yo sé perder Y yo sé perder Y quiero volver, volver, volver